Amil Henry era un joven anarquista franco-español que había crecido en un ambiente revolucionario. Nacido en Barcelona el 26 de septiembre de 1872, fue testigo del creciente movimiento revolucionario de finales del siglo XIX. Una vez instalado en París, el anarquismo era uno de los principales inconvenientes de la policía parisina. Según un reciente libro publicado por Siglo XXI y escrito por el profesor de Historia de la Universidad de Yale-Leon Merriman, el Club de la Dinamita, los archivos policiales contaban sólo en 1882 con el registro de 2.400 anarquistas, de los cuales 852 eran peligrosos. El anarquismo era especialmente atractivo en los suburbios industriales en expansión, describe Merriman en el libro. En una capital creciente, donde la desigualdad latía en la ciudad del amor, los anarquistas franceses realizaban pequeñas y modestas reuniones sobre cómo actuar. En esta atmósfera, Emil Henry ayudaba a las familias más necesitadas a mudarse por la noche, y sin que el casero se diera cuenta, a un nuevo hogar, de esta forma evitaban pagar el alquiler. Asimismo, debatían sobre cómo iniciar la revolución. Emil Henry pensaba que la revolución se hacía mediante acciones o hechos, el anarquista español decidió fijar un objetivo, el Café Terminus. Se trataba de una popular cafetería ubicada cerca de la estación de Saint-Lazare en París, y era frecuentada por la élite adinerada de la capital. Henry consideraba que la burguesía que estaba en el Café Terminus era culpable por el mero hecho de existir, apunta el escritor. Así, el 12 de febrero de 1894, vestido con unos pantalones negros gastados, chaqueta, botas y una camisa blanca con corbata negra, y tras haber consumido dos cervezas, arrojó una bomba al interior de la cafetería. Esta golpeó en la lámpara de araña del gran salón y cayó cerca de la orquesta, donde explotó con un sonido que cambiaría radicalmente la historia. En todas direcciones volaban balas y trozos de plomo. Las mesas de mármol, las sillas de metal y los espejos quedaron destrozados, escribe Merriman. En cuanto a Emil Henry, compareció ante el tribunal el 27 de abril de 1894. En el juicio, el anarquista se mostró desafiante y finalmente fue guillotinado a los 22 años de edad, a las 4 de la mañana del 21 de mayo de 1894 en París. El barcelonés murió, pero su espíritu anarquista perduró los años posteriores en los ataques sucesivos. Viva la anarquía.